Siguiente comparecencia, señora secretaria. Pedimos la presencia del señor Freddy Plasencio, sector arrocero. Buenas tardes, señoras presidentas, señores asambleístas. Yo soy un arrocero de la provincia de Los Ríos, específicamente del Cantón Bavaoyo. Un arrocero pequeño, como es el 60-70% del productor de nuestra provincia y tal vez del litoral ecuatoriano. Vengo a presentarles la problemática que estamos pasando y que la estamos viviendo. El sector arrocero de nuestro sector está abandonado y empobrecido. Endeudado que hoy por hoy no se puede pagar los créditos, tanto a la banca estatal como a la peor, a la banca privada. ¿Qué nos dicen? Yo les di dinero y a mí me traen dinero. Ellos no se dan cuenta de la mala política que tenemos en este momento por el Magá. El señor ministro nos dijo, nos criticó y nos dijo que nosotros los arroceros no éramos competitivos. Yo le pregunto al señor ministro, ¿qué ha hecho para ser competitivos nosotros? ¿Dónde está esa tecnología de alto rendimiento que necesitamos para poder competir con los países vecinos? Eso queremos, señor ministro. La tecnología de alta producción, ¿qué ha hecho el INEA? ¿Dónde está la investigación del INEA? ¿Qué ha hecho con los recursos que el Estado le propone para la investigación y tener mejores días? Tenemos una variedad que sacó el INEA de la 1480, que hoy la industria la rechaza. Dice que es barriga blanca y no tiene rendimiento, no quiere comprar. Hemos sido humillados por los señores industriales que nos han pagado el precio de nuestro arroz de gallina apestada. Diciendo si quieres te hagamos tanto, pero sí obligados a firmar una factura de 35.50. Eso nos pasa, señor. ¿Acaso, señores asambleístas, no tenemos nosotros lo que lavamos la tierra día a día de sol a sol? No tenemos derecho a educar a nuestros hijos, a alimentar a nuestros hijos, a darle salud a nuestros hijos y darle vestimenta a nuestros hijos. Estamos nosotros sumamente preocupados. Nosotros lo que queremos es que se pague un precio justo por nuestro producto de acuerdo a un costo de producción real, no inventando fórmulas que no son ajustes a la realidad. Queremos un precio real. Eso es lo que pedimos al señor ministro, al señor gobierno, a ustedes asambleístas. Que nos cambien, que nos hagan leyes, que favorezcan al productor, garanticen la producción y nos paguen un precio justo en base a un precio o a un costo de producción. Eso es lo que creemos, señores asambleístas. No está bien el agro. El agro sigue mal. Esperemos, dice aquí se oye muchas personas, los agricultores que dicen que el agro está bien. Esos compañeros no son agricultores, específicamente arroceros. Porque ellos no son agricultores, porque están por otros intereses, señores asambleístas. Y hoy pedimos nosotros, los productores pequeños, que nos paguen un precio justo y que no seamos humillados por los comerciantes. Que nos están llevando el sudor y el pan de nuestros hijos, de nuestras familias. Gracias, señor asambleístas. Gracias. Gracias.